Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis Palacios del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Siempre un gusto compartir con ustedes contenido muy importante del primer ciclo de educación básica en tercer grado, área matemática, unidad 13, peso, lección 2, pesemos. El contenido para el día de hoy es ejercicios de conversión de kilogramos a gramos y viceversa, es decir, al contrario. Nuestro objetivo, conocer la unidad oficial del peso, el kilogramo, la relación de un kilogramo igual a mil gramos y la conversión entre kilogramos, gramos y gramos. Esto lo encontramos en la página 122 del libro de trabajo de los estudiantes y en la página 158 de la guía de maestros y maestras. Iniciamos. ¿Qué haremos? Vamos a convertir a las unidades que se le indica. De kilogramos a gramos o de gramos a kilogramos y gramos. Muy bien. ¿Un kilogramo es igual a cuántos gramos? Muy bien. Es igual a mil gramos. ¿Mil gramos es igual a? Correcto. Un kilogramo. Veamos las siguientes. ¿Un kilogramo 50 gramos es igual a? Correcto. A mil 50 gramos. ¿Mil 200 gramos es igual a? Muy bien. A un kilogramo 200 gramos. Continuamos. Sigamos convirtiendo. ¿Un kilogramo 500 gramos es igual a? Muy bien. ¿Mil 500 gramos? ¿Mil 60 gramos es igual a? Excelente. Es igual a un kilogramo 60 gramos. La siguiente. ¿Dos kilogramos es igual a? Muy bien. Es igual a? Dos mil gramos. ¿Dos mil 100 gramos es igual a? Correcto. ¿Dos kilogramos 100 gramos? Lo estamos haciendo muy bien. Seguimos niños y niñas. Veamos ahora qué vamos a convertir. ¿Dos kilogramos 10 gramos es igual a? Muy bien. Dos mil 10 gramos. ¿Dos mil 80 gramos es igual a? Correcto. Dos kilogramos 80 gramos. Las siguientes. ¿Dos kilogramos 100 gramos es igual a? Muy bien. Dos mil 100 gramos. ¿Dos mil 500 gramos es igual a? Correcto. Dos kilogramos 500 gramos. Excelente. Están aplicando todo lo aprendido hasta el momento. Y lo estamos haciendo muy bien. Veamos ahora. ¿Dos kilogramos 800 gramos es igual a? Correcto. Dos mil 800 gramos. ¿Tres mil gramos es igual a? Excelente. Es igual a tres kilogramos 0 gramos. Es decir, tres kilogramos. Las siguientes. ¿Tres kilogramos es igual a? Correcto. Es igual a? Tres mil gramos. ¿Tres mil 600 gramos es igual a? Muy bien. Tres kilogramos 600 gramos. Finalizamos con los siguientes ejercicios. Veamos. Tres kilogramos 40 gramos es igual a? Correcto. Es igual a tres mil 40 gramos. Cuatro mil gramos es igual a? Muy bien. Es igual a cuatro kilogramos 0 gramos. Es decir, cuatro kilogramos. Y por último. Tres kilogramos 400 gramos es igual a? Muy bien. Tres mil 400 gramos. Cuatro mil 80 gramos es igual a? Correcto. Cuatro kilogramos 80 gramos. Lo hicimos muy bien. Hemos concluido por el día de hoy. Quiero aprovechar para felicitar a todos los niños y a todas las niñas de tercer grado por el esfuerzo realizado hasta el momento. Tú puedes hacerlo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.